le están prendiendo fuego a república dominicana no se están quemando el país y hay algunos necios y estúpidos que están hablando de del asunto aquel del alarmismo climático como le llamo yo ingenuos o sea que lo de constanza lo de valle nuevo ahora lo de jarabacoa y otros puntos incluso hasta en la capital en la autopista duarte todo eso es cambio climático miren mi cara de deseos de decir dos o tres improperios aunque no es el estilo de ninguna de nuestras plataformas señores vamos a llamar a las cosas por su nombre el vecino nos está quemando el país no queda claro o no del todo claro si es por un asunto de resentimiento histórico o si es un asunto de necesidad o si peor aún es un asunto que se está llevando a cabo con la complicidad de manos traidoras en nuestro país hay que decirlo de otra forma no se puede decir más bien de otra forma manos traidoras así como hay gente productores en la frontera en pedernales tajabón que prefieren dejar sin combustible al dominicano dejar a su congénero sin arroz bla 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 todo eso porque prefieren venderlo de aquel lado porque de aquel lado le pagan más dinero y le pagan en muchas ocasiones en dólares a ver yo no me opongo a que usted en el buen capitalismo gane dinero aprovechando la oportunidad de escasez que hay del otro lado ahora a lo que yo me opongo es que usted aplique un esquema de suma cero en el cual usted deje fuera de ese ejercicio de la venta al dominicano y se lo venda todo al vecino eso es traición hay un vídeo de un capitán del ejército que cerró una bomba porque no se le podía vender combustible al dominicano el combustible de ahí él se lo iba a llevar para el vecino país porque allá se lo venden mucho más o se lo compran mucho más caro pero a mí lo que más me impacta en todo esto es el silencio del gobierno y de las autoridades cuando se trata de establecer quién es el responsable quién quemó quién hizo eso de repente nadie sabe decir porque a razón de que se están dando esos incendios a razón de que ahora fue Jarabacoa caramba pero qué casualidad que de aquel lado de la frontera son pirómanos y de repente si incluso los tenemos como sospechosos somos discriminatorios no señores vamos a llamar a las cosas por su nombre el vecino nos está quemando el país ahora en lo que no podemos ser radicales es en decir es un asunto de resentimiento histórico no esa puede ser una posibilidad la otra es que simplemente se trate de comercio de hacer dinero y punto o una tercera como dije antes un contubernio que yo no lo dudo porque para ser objetivos tanto a nivel de negocios como a nivel intelectual tenemos una complicidad de dominicanos con los vecinos para lo peor de este país pero lo más lamentable es que si fruto de ese trabajo interno se da que ustedes saben que me refiero a esto veremos en unas cuantas décadas la totalidad de la isla echada a perder porque no me voy a cansar de decirlo no me voy a cansar de repetirlo a esa gente nadie le ha dicho que tienen que asumir para sí su responsabilidad histórica señores decirle ustedes son los culpables de eso son ustedes no miren para otro lado que son ustedes a ver quién le ha pedido cuenta o a quién república dominicana le ha pedido cuenta externamente de las cosas en las que no hemos avanzado ni a los españoles que nos llevaron gran parte del oro que es mucho decir y que es lo que le corresponde a cualquier nación que en verdad quiera echar para adelante ellos mentira no quieren echar a progresar su país es mucho más fácil echarle la culpa a cualquier otro y nosotros somos estúpidos y pendejos porque no les decimos la verdad en su cara qué bendita explotación internacional lo de francia fue porque ustedes le quemaron los ingenios ok que la la cuota que se le pidió por invenización era muy alta bueno y eso es otra cosa pero eso no vino de gratis nadie los mandó a ustedes una vez independizados a quemar los benditos ingenios franceses sin embargo eso fue lo que hicieron en vez de quedarse con esos ingenios y sacarle provecho lo que hicieron fue que lo quemaron y cometieron el peor error desde el punto de vista económico histórico quemar unos ingenios que todo lo que tenían que hacer era expropiarlos y nacionalizarlos y ponerlos a producir para esa nación pero no eso les quedó grande a que nadie le dice eso a ellos entonces más de 200 años después lo que tenemos es a los vecinos prendiéndole fuego a república dominicana y nadie dice nada sobre todo nuestras autoridades que tienen un silencio que las hace cómplices les tengo una muy buena noticia de farmacia medicar gbc ya tiene su app vayan a google play y a a la la tienda de android y también a la de apple y descarguen desde ya la aplicación de farmacia medicar gbc ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20 por ciento de descuento en todos sus medicamentos la farmacia medicar gbc llega a tu celular descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella farmacia medicar gbc la de nosotros los dominicanos señores hay que hay que recordarte que nadie te hace millonario más fácil que lo te don con tan solo en 20 pesitos se pegas cuatro números y te puedes sacar los 25 millones del agarra 4 de lote don los abogados tanto de gonzalo castillo como de josé ramón peralta y de don al guerrero han tratado de convencer a los jueces de que no existe el más mínimo peligro de fuga de sus clientes en el caso de don al guerrero se ha revelado que han sido decenas las notificaciones que se le han hecho al ministerio público de que él saldrá de república dominicana en la situación de gonzalo castillo sus abogados han dicho que todo este tiempo él ha salido solamente dos veces del país e imagino que en el caso de josé ramón peralta habrá ocurrido algo similar incluso hay un dato que revelaron los abogados de gonzalo y es que él fue interrogado él se fue y volvió con un bulto entiéndase que a gonzalo castillo según se desprende de esta revelación que hacen sus abogados a él se le permitió ir a su casa a buscar cosas personales para luego ya sea o quedarse no sé si fue que le dijeron usted está bajo arresto o si fue que en efecto él fue a buscar cosas porque le dijeron el interrogatorio va a seguir y le habrán dicho bueno démonos con dos minutos una hora dos que yo tengo que hacer algo y vuelvo no sé el punto es que lo dejaron salir y él volvió con un bultico eso es lo que dicen los abogados de la defensa ahora bien hay unas declaraciones que dio nace perdomo que es un abogado experto en la constitución que si yo fuese gonzalo castillo diría caramba así no me defiendas yo sé perfectamente que nace perdomo lo habrá hecho a modo sarcástico a modo irónico a modo quizás casuístico pero es el tipo de declaraciones que cuando se toma a nivel lineal ya sea en twitter en cualquier red o en las noticias no te hace quedar bien parado y es cuando él dice que no no sabe dice él que no sabe a razón de que se le está solicitando prisión preventiva a gonzalo castillo y que no sabe por qué está detenido repito puede ser un comentario irónico y no necesariamente con esto yo estoy del lado del ministerio público no porque he criticado muchas cosas que hay gente que podrá entender que uno está a favor de gonzalo cuando simplemente me siento alarmado porque lo que veo que se está creando un precedente de que para cualquier quítame esta página república dominicana hay que hay que hablar de prisión preventiva y eso lo que yo no quiero también he dicho bueno pero con la necesidad de que sí de que si ya todo está seteado se pida a prisión preventiva porque no pasar directamente el juicio de fondo porque según dice el propio ministerio público todas las pruebas están ahí y son contundentes porque hay que durar 18 meses buscando que buscando la madre de quien tampoco estoy de acuerdo con la noción de que una prisión preventiva es una forma de resarcir a la sociedad por el daño que su que que hizo esa persona no porque esa ese proceso de resarcir a la sociedad se da con una condena no en un en una en un conocimiento de medida de coerción ese es el tipo de cosas que debería estar diciendo un equipo de abogados de la defensa de don gonzalo castillo no con comentarios irónicos entre comillas hablando de que de que en verdad él no sabe por qué su cliente está metido en ese lío claro repito esto no puede tratarse de que porque fulano dijo que le entregó unos cuartos mengano ya esos cuatro en efecto mengano recibió sobre todo cuando se trata de un dinero ilícito o un dinero presumiblemente ilícito entonces esas declaraciones de náces perdón es el tipo de declaraciones que si usted lo hace de manera sistemática que un día nace perdón el otro la hora costa el otro día lo hace juancito pérez que también es abogado de gonzalo terminan hundiendo a su defendido porque se abre un frente doble primero ministerio público que comienza a percibir que usted no está haciendo bien su trabajo y por el otro lado los jueces que no están dispuestos a dar un poco dar un poco cuando mediáticamente se sienten acorralado porque a su vez lo que están viendo es que los abogados de la defensa no están brindando los mecanismos o vía de escapes para que se diga o prisión domiciliaria o grillete electrónico o presentación periódica y garantía económica o simplemente libertad pura como se dice libertad pura y simple tenemos un apartamento en venta en los clasificados en la avenida independencia kilómetro 9 en buenos aires del mirador un tercer nivel con 118 metros tres habitaciones la principal con baño el tipo jacuzzi y walking closet habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos con gavetas y organizador de calzados un cuarto de servicio con su baño área de lavado escaleras de emergencia calentador de agua despensa para ropa blanca hierros toldos churros cómodas escaleras un parqueo techado gas común por medidor y la luz 24 7 además de seguridad y portón eléctrico tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla techo en chiroc el comedor con una relajante vista panorámica cocina moderna con luces sensores de movimiento extractor profesional en el 8 29 741 36 18 29 741 36 1 pueden contactar con charina hernández para visitar este acogedor apartamento apartamento en los altos de alameda vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado alquiler en tan solo 40 mil pesos oigan esto tiene sala comedor cocina dos habitaciones dos baños dos parqueos sala de estar calentador de agua dos aires acondicionados lavadora secadora inversor y tiene servicios incluidos de teléfono internet mantenimiento gas ignacio excepto la electricidad miren esas fotos y no solo el apartamento como tal sino lo que se escogió para amablarlo simplemente muy bello nos pueden escribir al 8 29 741 36 1 repito 8 29 741 36 1 y les ponemos en contacto con charina hernández nuestra representante de bienes raíces y Gracias por ver el video.